Las Vegas, Nevada. El tramposo de casinos Richard Marcus y su socio Pat Mallory hacen pasar a su nueva jugada tramposa, Savannah, por la mayor de las pruebas. Savannah es la vieja movida de pass posting de Marcus. No puede hacer eso con las fichas, señor. Pero al revés. Si los no me di cuenta, bien, toma esto también. Gracias. Creo que he tomado demasiado, ya sabes. Entonces, se trata de crear una imagen nueva por medio del reemplazo. La idea es reemplazar todo lo que el repartidor tenía en su cabeza antes de mi movida, con lo que yo quiero que vea él o ella ahora. El tramposo apuesta una pila valiosa de fichas o cheques, como las llaman los profesionales. Me acerco a la mesa y coloco las fichas de modo tal que el repartidor no pueda ver la ficha blanca que hay debajo. Así que este asume que solo aposté 10 dólares. Si gana, el tramposo simplemente deja las fichas donde están. Pero si pierde, saca las fichas altas de la mesa. A veces el repartidor ni siquiera me ve recoger las fichas. En ese caso no tengo que hacer nada, pero si me dice, oiga, ponga esas fichas donde están, simplemente vuelvo a ponerlas de 10 dólares sobre cada apuesta. Mientras tanto, las fichas de 5 mil dólares ya han desaparecido en mi mano. Es la mejor movida para hacer trampa en un casino, con fichas, la mejor de la historia y nunca será superada. La tecnología no hizo nada a la nueva estafa de Richard Marcus, porque cuando se trata de una apuesta de 15 dólares, nadie sospecha nada. Si el repartidor ve al tramposo retirar las fichas, solo lo considera un borracho. No puede hacer eso con las fichas, señor. Si no me di cuenta. Tome, esto es para usted y esto para usted. Feliz Navidad. Me largo. Pero, ¿podría Sabana ganar las sumas de dinero a las que aspiraba Richard Marcus? Este había sido capaz de hacer pass posting en los casinos, con las fichas de 5 mil dólares conocidas como chocolates. ¿Podría Sabana hacer lo mismo? Marcus iría a buscar la respuesta en la mesa de ruleta. La ruleta tiene 38 números. Los jugadores pueden elegir entre una amplia gama de apuestas. La más arriesgada implica el pago de 36 a 1. Pat Mallery es el gallo. Se coloca cerca de la rueda de la ruleta y reacciona en voz alta. Permaneciendo muy atento, como si él mismo estuviera apostando. Dios. En realidad, la reacción del gallo es una señal que indica a su compañero el momento más propicio para cambiar la apuesta alta por una baja. Tuve mala suerte, perdí 4 o 5 veces seguidas. Maldición. Maldición. Sí, un número caliente. Finalmente, la bolita cae en el número apostado. Sí, sí. Esta vez no hay necesidad de cambiar. 5 mil dólares. ¿De qué habla? Son fichas de 5 dólares. Véalo usted mismo. Véalo usted mismo. Y yo decía a mí mismo, cielos, esta es toda una nueva era. Se avecina una nueva era de trampas en los casinos. Pues yo había pensado que iba camino al retiro. Sin embargo, con esta nueva movida, asaltamos a la ciudad entera. Sabana toma a Las Vegas totalmente por sorpresa. Durante el otoño de 1995, Pat Mallory y Richard Marcus no hacen más que cobrar ganancias. Entrenan a Abromovic en el nuevo truco. Y ya son tres tramposos trabajando con una movida nunca vista por toda la franja de los casinos. Levantando entre 5 y 10 mil dólares de las mesas, cinco noches a la semana. Incluso el más dedicado perseguidor de Marcus, el detective Andy Anderson, queda perplejo. Me encantaría poder decir, de inmediato me di cuenta de cuál era el truco. Pero no, no fue así. Solo recuerdo que cuando vi la movida por primera vez, casi sufro un infarto. Andy Anderson es muy listo y muy eficiente en lo que hace. Pero no pudo entonces poner su pensamiento al nivel inferior y estúpido que hubiera sido necesario para entender lo que estábamos haciendo. Yo buscaba una trampa específica, pero ellos nos habían puesto todo al revés. El equipo disfruta de un periodo interrumpido de cuatro meses con Sabana en Las Vegas. El estimado más bajo de lo que ganaron durante aquella primera temporada de Sabana es de 2 millones de dólares. Pero para diciembre de 1995, Marcus se da cuenta de que Las Vegas ya comienza a reconocer a su nueva favorita, cuando una Sabana perfectamente ordinaria se convierte en una prueba de voluntad. ¿Cuál es el problema? Tenía chocolate debajo de las rojas y no lo había visto. El jefe de Pitts da instrucciones a los repartidores para que cierren la mesa y paguen a los demás jugadores. Págales y cierra. Sabía que lo primero que harían sería inspeccionar los videos de esa mesa. Richard Marcos. Retrocede esa cinta. Esto no puede ser una apuesta legítima. Yo también estaba nervioso, pero no lo demostraba. Finalmente me di cuenta de que había pasado media hora, una hora. Esperaba que tuvieran la jugada grabada, porque entonces verían que había sido una apuesta legítima y tendrían que pagar. La hora se prolonga a dos, tres horas. Y entonces... Está bien, págale. Sentimos la tardanza, señor. Si me acompaña, le pagaremos sus cheques. Gracias. Muchas gracias. Era un tipo de trampa nunca antes vista. Era demasiado simple para entenderla. Resulta difícil creer que nadie haya podido verla. Pero es que no se ve. En realidad, nunca encontramos una manera de detenerlos como tal. Solo teníamos esperanzas y muchas veces nos rehusamos a pagar. Negarse a pagar apuestas sospechosas era el último recurso que usaban los casinos para deshacerse de los tramposos. Es algo riesgoso, porque los jugadores limpios llaman muchas veces a la Junta de Control de Juegos de Azar, y esto podría ocasionar problemas al casino. Los tramposos, en cambio, discuten directamente sobre la mesa. Nunca llaman a las autoridades porque no quieren llamar la atención. Cada vez que siento algo de culpa, me recuerdo a mí mismo que los casinos son los ladrones mayores. O bueno, quizás los segundos mayores. Richard, Abromovitz y Pat usan la movida safana durante cinco años más, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Así logran ganar entre 5 y 7 millones de dólares. Para el año 2000, Richard Marcus ya había ahorrado dinero suficiente como para dejar de trabajar o hacer trampa por el resto de su vida. Mirando todo aquello en retrospectiva, me arrepiento un poco, porque no tenía una vida normal, y hubo ciertas cosas que me perdí. No creo que Richard se haya retirado, aunque le gusta decirle a la gente, me retiro. Ya gané dinero suficiente. Si pudiera hacerlo de nuevo, solo cambiaría una cosa, trataría de ganar más dinero del que ganar. Sí, sí, sí. Amaba lo que hacía. Era más un amor que una adicción. Aquí me tienen con más de 60 años, pero todavía siento esa inquietud, y todavía sería capaz de salir a apresar a Richard Marcus. Andy Anderson se retiró de la profesión de detective en 2002. Ahora trabaja como consultor de casinos en Florida. Pat Mallory y Andy Abromovitz siguen haciendo trampa en los casinos de manera eventual. Richard Marcus vive solo en la ribera francesa. Durante los 25 años que pasó haciendo trampa en los casinos, nunca fue acusado de ningún crimen. ¡Gracias!